Nos ponen en una celta, nos desnudan, nos meten cosas en nuestra parte. La policía vino, rodeó su casa, nos sacaron como los peores delincuentes. A él le gustaba ver su novela La Usurpadora. Esa era su novela preferida y se ponía a jugar con mi hija. Vamos a jugar La Usurpadora, él era La Usurpadora. Ya con el tiempo fue que nosotros nos dimos cuenta de que él se sentía una mujer. A él le gustaba vestirse de mujer, entre veces lo hallábamos pintándose. A él desde muy pequeño se le decían, como su nombre normal de él, Richard Sebastián, le decían ahí va la Richard, ahí va el cochón, ahí va esto, ahí va el otro. Ella vendía tomate, cebolla, salía a planchar, a lavar ropa, salía a limpiar casa. Y de ahí poco a poco él fue ahorrando su dinero. A él, él se va donde una muchacha de la edad de 12 años. Ella, igual que él, es prestamista a ella. Ella le dijo que comenzara a prestar el dinero que tenía ahorrado. Y así él, desde su juventud, él prestaba. A esa edad, él nos presenta a su pareja, que es su pareja actual. Y él decía, algún día voy a tener mi salón de belleza. Entonces fue cuando, este año, él empezó con la construcción de su salón y la construcción del segundo piso. Bueno, ahorita a él, él hace poco estuvo enfermo. Él padece del colon, de la presión. A él le está dando muchos dolores en el cuello, lo que es el cerebro. Y entonces nosotros íbamos a pasarle medicamentos, tuvimos que pedir permiso. Pero hay veces que le quitan los medicamentos hasta de las manos a uno porque dice que eso está prohibido. Las veces que yo he platicado con él, él nos dice que a él lo están maltratando psicológicamente. Le dicen tranquilo y huela tal por cual. Que ellos no tienen derecho a nada. Que saliendo de allí a ellos los van a matar. Lo discriminan por su situación. La primera vez que nosotros quisimos pasarle ropa interior, le dijo a mi hija que lo que tenían ahí eran hombres, no mujeres. Entonces, no se le podía, no se le puede pasar lo que un bloomer o un brasier a mi hija. Otra violación más a los derechos, porque no son tratadas como mujeres, ¿verdad? Se les irrespeta su identidad de género. Y volvemos a como un Estado que antes salía como en los primeros lugares de respeto a la equidad de género. Es el primero que está ahí respetando, está menospreciando, está discriminando. Y las hace pasar como una tortura cuando las ubica en los espacios denominados para hombres, ¿verdad? Y no las ubica donde ellas deberían de estar, ¿verdad? Que es con las mujeres. Entonces, estamos viendo otra vez que todos los tratados que dice la Constitución y que el Estado nicaragüense ha reafirmado, pues los está incumpliendo. Yo ya no soporto estar aquí. A mí ya me tienen amenazado de muerte. Incluso hay una persona allí que lo está discriminando horriblemente y quiso abusarlo, le quería pegar. Y dije, Arturis se metió. Y entonces ahorita él está en una celda de castigo por defender a mi hija. Y él me dice, yo ya no soporto estar aquí. Me dice, ya no aguanto, ya esto se me está pasando de las manos. Yo ya incluso dice que varios muchachos de los mismos presos que están ahí lo agarraron de pies en manos y lo querían volar a una pila de agua. Bueno, este es el cuarto de mi hermana, Kicha Cristelia López. Cuando nosotros entramos aquí, todo esto estaba destrozado. La cama para acá, su ropa. Como aquí hay gente que son del Frente Sandinista y no le gustaba lo que mi hijo les decía. Entonces también por envidia a mi hijo lo acusaron de que él era tranquero, de que él financiaba el dinero a las personas, de que todas las personas que estaban haciendo tranques. Incluso el dinero que a mi hijo le encuentran es ahorro de ocho años. Ella siempre sus ideales han sido apoyar a los jóvenes. No le gustan las injusticias, como le digo, a él le dolía ver estudiantes muertos porque él es un universitario.